Alex MC, yeah, yeah Especial medicación para el Joss, la versión 6 Lo que pasa es que uno realmente nunca sabe Quien finalmente es el que lo va a traicionar a uno Un día puede ser los trabajadores Y otro día puede ser los mismos amigos Aquí ando yo, estoy puesto pal topón Aquí andamos taloneando Los billetes van llegando Aquí ando yo, estoy puesto pal topón Aquí andamos taloneando Los billetes van llegando Aquí en el valle donde ando erradicando Me gusta esto, me gusta el contrabando Me gusta el dinero, por eso ando taloneando Pídame lo que usted quiera, yo voy corto, se lo mando Andamos activados, siempre pilas día y noche Me pongo bien valga con las cuentas de la orden Multiplico lo que caga y el que sabe reconoce Que les puedo producir billetitos hasta el tope Así acostumbro yo, me gusta la buena vida Mis gustos yo me los doy, las bolsas no están vacías Gracias a mis ajuditas que todo sigue machi La mano pa' aquel cabrón que le ha brindado por mí Así me gusta ser siempre firme y bien derecho Yo soy hombre de palabra, yo soy hombre de respeto Yo soy firme como palma, yo no soy como estos huecos Que hablan puras mamadas, solo hablan a lo pendejo Aquí ando yo, estoy puesto pa'l topón Aquí andamos taloneando Los billetes van llegando Aquí ando yo, estoy puesto pa'l topón Aquí andamos taloneando Los billetes van llegando Mi gusto es y quien me lo quitará Un día todo se termina y nada te podrás llevar Por eso aprovecho todo cuando caiga en su lugar Mientras tanto cuando pivo mejor me pongo a jalar Aquí ando yo en la quichona y soy la verga para el guiso Soy como un buen chef, ya sabrán lo que les digo La receta tan perfecta, a nadie le sale igualito O el producto o envenena y los filtros llegan solitos Dale para el valle que acá está lo bueno No preguntas por el juicing, cortos yo te caigo en seco O aquí vengo, raja madre, chuverga en el 300 Con la 9 por 1 por 100 y él se pone pendiente Que se calen a la verga, nada más digan cuándo y dónde Con gusto los entiendo pa' que se graben mi nombre Soy el juicer aquí del valle, perrosa que se me esconden Como quieran me la pelan, pinche abuelo, adiós y cones Ah, que ando yo, estoy puesto pa'l topón Aquí andamos taloneando Los billetes van llegando Ah, que ando yo, estoy puesto pa'l topón Aquí andamos taloneando Los billetes van llegando Y un saludo a parte de Jus, para su juego y el team El blanco que está tirando tiempo Y a todas las pinches envidiosos y el cigones Y recuerden, puro bayunco a la verga